Muy buenos días con todos, creo yo que cada ser humano tiene un propósito en la vida, cuando se lo descubre simplemente es fascinante, pero en este proceso debe haber sanación. Carlitos querido, bienvenido maestro, mi querida Fer, ¿cómo estás? ¿Y por qué estamos con ellos? Bueno, pues Carlos, nuestro mentor, por así decirlo, y nuestra columna en este proceso necesario, Carlos, que también busca un objetivo de replicar en las familias que todos tenemos la necesidad de buscar qué nos está calcomiendo para desecharlo y sanar. Gaby, es tan importante hacer esas pausas en la vida y como que salir de la rutina, ser retirados por un momento de ese diario vivir y tomarnos un tiempo para mirar dentro de nosotros. Y creo que esto ha sido Estrellas que Sanan y yo, verdad, estoy emocionado. Sí, ya lo sé. Emocionado de todo lo que sucedió y de lo que vamos a poder ver ahora en pantalla, también va a ser un proceso bastante agradable, que tiene como idea no solo mirar lo que ocurrió con alguien, sino que también creamos que nosotros podemos tener ese tiempo de sanidad para el corazón. Y tú lo que vas a decir, fantástico, y Fer, también quiero darte la bienvenida, que está en medio de tanto ajetreo, tantas grabaciones, pero lo que dijo Carlos es necesario, siempre darse una pausa. ¿Cómo lo viviste tú? Así es, lo vivimos, bueno, primero, muy buenos días a toda mi gente maravillosa. La verdad que quiero hacer énfasis en algo. Hablamos de estrellas que sanan, pero nosotros no somos unas estrellas. Cuando hablamos de la estrella, es de la estrella que tenemos cada uno de nosotros dentro. Eso que nos hace resplandecer, eso que nos hace sanar, eso que nos hace avanzar. Cuando uno va caminando y ve a alguien y le dice, tú tienes una estrella, porque todos la tenemos y todos tenemos que sanar. Espero que este experimento maravilloso le sirva también a usted en su casa y comienza a sanar desde adentro hacia afuera. Y lo importante es que las estrellas no solamente son las que popularmente se las conoce por ser famosas ni porque están en algún medio de comunicación. Usted, madre de familia, es la estrella de su hogar. Usted, profesora, es la estrella del plantel educativo. Cada uno busca su manera de brillar y alumbrar al resto. Carlitos, ¿qué es Estrellas que Sanan? Bueno, realmente... ¿Nos sentamos para hacernos cómodos? Cuando la producción nos invita a ser parte de ese tiempo, poder sumar, realmente se convierte este tiempo en un proceso, como te decía Gaby hace un momento, bueno, y Fernanda, que realmente lo vivió acá, ¿verdad? Hacer esa pausa en la vida que todos necesitamos y de poder mirar en nuestro interior. Porque sabes que muchas veces estamos tan enfocados en poder sanar todo lo que nuestros ojos miran. Correcto. Queremos arreglar la puerta que se dañó, queremos arreglar la cocina que tiene esta falla, queremos pintar esto, queremos tapar las canas, queremos, ¿verdad? Me recuerdo una historia por ahí que vi recién. Queremos arreglar, vernos todo lo que nuestros ojos ven lo queremos sanar. Pero a veces no nos damos un tiempo de mirar hacia adentro, que no se miran con nuestros ojos físicos, sino es realmente ver el alma por dentro. Y durante estos días se pudieron vivir como varios ejercicios, porque a mí me gusta mucho no solamente el que nos hablen, sino el hablar con una práctica, el hablar con un ejercicio. Cuando tú miras en la Biblia, Dios siempre enseñó a sus hijos con palabra, pero con ejercicios claves. Correcto. Recuerda esta piedra y se llamará tal, mira al cielo y tal, ¿verdad? Entonces, estos días fueron tiempos para recibir una palabra al alma, pero a través de un ejercicio práctico, una experiencia realmente inolvidable. Hablabas tú de procesos que vivieron nuestras estrellas durante este fin de semana, y ahí estamos viendo que están en un río. Cuéntame un poco sobre cada etapa que fue necesaria para ellos. ¿Dónde fue esto, Carlitos? Bueno, salimos de la ciudad, nos fuimos para Bucay. Qué lindo. Estuvimos, ¿verdad? Ahí en las montañas. Yo no sé qué es lo que te relaje a ti, entre playa, ¿verdad? Entre montaña, pero hay algo que sí hay que saber, la naturaleza. Te conecta. Te conecta. Es uno de los mejores lugares. Y estuvimos allá en Bucay, y ustedes están viendo ahorita ahí en pantallas, ¿verdad? Esos momentos claves, esas caminatas que nos hacen reflexionar, esas pausas, ¿verdad? Ahí al pie del río, que nos permitían realmente interiorizar, ¿verdad? ¿Sabes qué? A mí me ha llamado mucho la atención. Mucha gente nos ha escrito y dice, ¿dónde puedo hacer eso? Porque tiene toda la razón. No nos detenemos, no paramos, estamos concentrados en la casa, estamos concentrados en pagar las cuentas y nos aburriamos con nuestros problemas. Y hay tanta gente carente de esta humanidad, de esto de parar y decir, ¡ay! Lo necesitaba, lo necesitaba para mi matrimonio, lo necesitaba para mis hijos, para mi familia. Y que lo viviste tú, Fernanda, en varias etapas, porque empezaste sola, después se te unió tu esposo, y creo que es necesario también tener esos tiempos a solas que te inducen a una meditación. Ahora, las personas, las estrellas que sanaron junto a nosotros son parte de la familia en contacto. Vemos ahí a Fabiola Vélez, a Mariana Sabaté, a Fernanda Gallardo, Virginia Limongi, Mayra Jaime, la China Dina, Pamela Zambrano, y cada una creo que representaba cada molestia o cada problema, que lo vive usted, que lo vivo yo, y que nos hace tan iguales al mismo tiempo, ¿no? Así es. Yo creo que se volvió un tiempo tan familiar, ¿verdad? Porque creo que todos se conocían. Había confianza también. Gente tan linda que ha estado en esas mismas sillas compartiendo y que ha abierto su corazón, ¿verdad? Y se volvió como ese tiempo especial de poder realmente interiorizar y de compartir en una familia. Y lo que me emociona pensar es que esa es como una puerta abierta para reflexionar todos. Correcto. Porque no es el hecho de tener algo en pantalla que la gente sencillamente mire. Lo que me gusta acá es que cuando se produce un contenido, se está produciendo un contenido que pueda aportar a las familias ecuatorianas. Y lo que vas a ver en pantallas y todo este proceso realmente te va a motivar a creer que tú también puedes darte una oportunidad de salir adelante. Muchos piensan que porque uno está todo el tiempo sonriendo, con buena actitud, no tiene problemas. Pero creo que tenemos una doble carga, ¿no? Por ser estos referentes, por así decirlo, de llevar y de inducir a nuestra comunidad con un ejemplo. Pero veo una estrella que me llama muchísimo la atención, que es la estrella del rechazo, que es algo que lo vivimos nosotros 24-7, ¿no? Así es. A mí me gustó bastante, exactamente en esa parte, fue justo cuando yo estaba pasando por el momento donde decían, ¿por qué se le da una oportunidad a una extranjera? A pesar de llevar ya 11 años acá a pagar impuestos, a tener hijos ecuatorianos, justamente estaba en ese tiempo donde me decían, extranjera, extranjera, extranjera. Y cuando hablamos de discriminación, me tocó el alma. Y como a mí me ha pasado, a usted en su trabajo quizás también le discriminaron por ser chiquita, por ser alta, por ser rubia, por ser morena. Entonces, creo que es algo que todos vivimos en distintos, obviamente, en distintos momentos, en distintos rangos y niveles. Sabes que lo que estás diciendo es algo tan clave que nos sucede a todos. Porque de una u otra forma nos afectamos tanto por lo que la gente dice de nosotros. Es increíble que de 10 cosas positivas, si una es contraria, ya nos dañó y nos complica realmente todo en el corazón. Hay un verso que quisiera leerles respecto a esto, que lo enseñamos ahí en la montaña. Y dice así, dice, sino que pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno y aléjense de toda clase de mal. Porque hay algo que hay que entender. La gente va a soltar las cosas buenas, pero la gente también va a soltar las cosas malas. Familia, hablar es gratis. Y entonces, como es gratis, todo mundo dice lo que piensa sin freno las redes sociales cuando hablamos. Y esto va lastimando la estrella que es uno. Eso va opacando la luz que es uno. Y entonces, ese momento es el momento donde aprendimos a hacer un alto y decir, ok, todo lo puedo escuchar, pero no todo lo voy a recibir. Porque no se trata de ser un malcriado por la gente. Es decir, no me hable así. La Biblia dice que hay que aprender a escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Recuerdo que este fue un buen ejercicio que hicimos, que todo, incluso, no quiero ser spoiler, pero hicimos que las estrellas escriban todo lo que la gente dice de ellos. No sé si te lo recuerda, Fer, pero eso no fue fácil. Por eso muchas de las lágrimas que ven ahí, es en el momento cuando les tocó decir, de mí dicen esto, dicen aquello. Pero luego de eso, vinimos a decirle lo que el padre que las creó y los creó, piensa de ellos. Y entonces, comparar lo que alguien puede decir, conforme a lo que Dios dice de nosotros, ya es un proceso de sanidad. Y ahí creas conciencia. Pero Carlitos, no quiero hacer tan spoiler, pero la mamá de casa que nos está viendo dice, bueno, ya, ya. ¿De qué trata? Quiero que me cuenten de qué trata. ¿Cuáles fueron todas las etapas? Empecemos con la primera etapa. Bueno, primero, hablábamos de esa estrella. Que es un nuevo comienzo. Exacto, es ese nuevo comienzo. El entender que si ya llegué ahí, algo tengo que aprender y hay una nueva oportunidad para mi vida. Y habíamos estudiado que las estrellas, ¿verdad? Dentro de su luz, tienen una luz, ¿verdad? Tienen una esencia como tal. Y lo que estábamos recordando es esa iluminosidad que tiene la temperatura de la estrella, que habla de carácter. No sé si te recuerdas un poquito de esto. Entonces, en ese nuevo comienzo, no es sencillamente emocionarse y decir, sí, yo quiero un nuevo comienzo. Claro. Sino, ¿cómo estoy yo? ¿En qué etapa de mi vida llega este nuevo comienzo? ¿En qué etapa estoy? Porque a veces uno va con los pensamientos lejanos a la etapa o a la temporada que uno está viviendo. Correcto. Entonces, fue como un arrancar en decir, bueno, sí, eres una estrella, hay luz en ti, como todos nosotros, pero ¿en qué etapa hoy estás en tu vida? ¿Y cómo está la temperatura de tu estrella? ¿En qué etapa de tu vida llega este nuevo comienzo, mi querida Fer? Ay, creo que, bueno, ¿sabes qué? Yo entré desconociendo que tenía unas penas en el pasado. Y al reconocerla, puedo reconocer también la solución. Entonces, habían piedritas que yo tenía en mi corazón que no sabía que me pesaban dentro. Pero, ejemplo, no sé, separar a mi hija de su familia en Chile, para mí era un peso y no lo conocía hasta que me preguntaron. Porque nadie se había detenido a preguntármelo. Claro. Entonces, claramente, entró una persona y salió otra persona totalmente distinta. Y otra persona que entró y salió distinta fue nuestra estrella, a quien creímos necesario. Y ella dijo, ¿por qué no? También tengo cosas que sanar, mi querida Virginia Limongi, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, amiga. Buenos días. Buenos días, Carlitos. Qué gusto verlo de nuevo, mi Fer. Pues nada, yo las estaba escuchando cuando me estaba cambiando un poco sobre el rechazo. Yo venía pensando, ¿quién nunca ha pasado por un rechazo? ¿Quién nunca se ha perdido un poco de sí mismo por querer complacer a otros? Por un rechazo que viene de una sociedad, que nos hace perder la esencia de lo que somos y por ende a nosotros mismos. ¿Cómo viviste tú este proceso? Amiga, yo fui con el corazón y las manos abiertas a una experiencia totalmente diferente. Me hizo ser consciente de lo mucho que he pasado y de una parte también que tengo que reconocer, que me he equivocado y que he sido una estrella que en algunos momentos su luz se ha apagado, pero que ha sido necesario sanar para no brillar como antes, Carlitos. Quisiera brillar un poco más y poder iluminar a muchas mujeres, a muchas personas que me ven como alguna inspiración, que puede ser incluso hasta mi hermana, para poder tener una vida más gratificante a nivel personal. ¿Sabes qué? Lo que dices es tan cierto porque el propósito de la luz nunca fue realmente ponerlo bajo la mesa. Jesús trae una enseñanza y dice, porque la luz no fue diseñada para estar debajo de la mesa, sino para estar encima y que entonces la luz pueda brillar. Solo miren el ejemplo, aquí en el estudio donde estamos, toda la luz está arriba. Si uno pone la luz por debajo, ya hasta el rostro cambia, se huele como medio tétrico, ¿verdad? Entonces se huele como medio fantasmagórico, pero muchas veces, como decías tú, Virginia, cuando nos vamos lastimando, esa luz deja de brillar en alto y empieza como a caer esa estrella y entonces nos volvemos realmente gente que estamos alumbrando desde una óptica equivocada. Y creo que estos días fueron de volver a estar realmente en una posición correcta y de saber que mi luz puede aportar a alguien más, reconociendo que esa luz no es propia, reconociendo que esa luz viene de nuestro Creador que puso en nosotros y en esa esencia yo puedo brillar y así ayudar a otros. ¿Sabes qué? Justamente hablamos de ayudar a otros, pero no podemos ayudar a otra persona si no nos ayudamos a nosotros. Y me encantó la dinámica de que en una mochila entraban muchas cosas que quizás eran pequeñas, pero su peso era grande. Y al darme cuenta y conversar con cada una de las estrellas que nos acompañaba, que muchas veces los pesos que cargamos dentro de nuestra mochila es a nivel emocional, Carlitos. Cuando yo escribía en la piedra, porque muchas veces uno escribe sobre piedra algo que piensa que no se puede arreglar y que lleva con uno durante mucho tiempo, al yo comenzar a escribir en mi piedra sobre muchas cosas me di cuenta que la historia de una de las estrellas se conectaba mucho con una historia que yo había sido partícipe también. Y ese momento fue un momento donde me quebré, porque no necesariamente fue un error mío. Vi reflejada mi historia o la historia de alguien a quien amo con mi vida en otra estrella. Y al darme cuenta de eso, fui consciente de lo tanto que le costó a esta persona que es mi mamá, sacarnos adelante. Hoy no me emociono. Es que... ¿Sabes qué, Carlitos? Sí, sí, por favor. Cuando Virginia me dijo, yo vengo abierta a pasarlo bien, yo no voy a llorar, yo vengo a salgar, a divertirme en este grupo, pero fue hermoso poder entrar con Virginia y ver otra cara totalmente distinta, porque, claro, uno la ve acá, nos reímos, conversamos, bailamos, pero ver esa otra cara de la mujer que se quiebra, y se quiebra porque se rinde a los pies de Dios, porque es algo tan íntimo como son los problemas de cada persona que todos los vivimos. Podemos medir un metro ochenta, podemos medir un metro cincuenta, pero dentro de nuestros cuerpos caben los mismos problemas. Así es. Entonces, fue hermoso también ver a Marian. Yo no conocía a Marian, no la conocía viviendo, no sabía que Marian, al tener tanta trayectoria también, sus piedras eran mucho más extensas al momento de ser escritas. Era increíble cómo nosotros terminábamos de escribir, y Marian seguía, seguía escribiendo, seguía escribiendo, y nosotros le decíamos, Marian, me decía, es que tú no sabes todo lo que me han dicho y me han hecho a lo largo de la vida. Y guardaba su mochila, la piedra, y la volvía a sacar porque seguía recordando y salía algo más, y algo que le dolía, y algo reciente. Mira, se me eriza la piel al contarlo, porque a mí de verdad me impactaba. Si mi piedra tenía cuatro líneas, la de Marian me decía que hasta le faltaban piedras para poner. Claro. Y mira, justamente ese es el caso de lo que vemos en pantalla de Fabiola, que realmente fue la persona que cuando contó una parte de su historia, yo pude ver la historia de mi mami reflejada un poco en ella. Y yo decía, wow, o sea, yo la veo en redes sociales bailando con sus hijos. Nunca me hubiera imaginado que ella tenía tanto peso en su corazón. Y quizás ese peso, Carlos, no nos deja ver la gran estrella que somos, cuánto podemos iluminar. Pero para eso necesitamos sanar. Y sanar es escribir, hablar, reflexionar. Miren, yo no estuve el día que se llegó, estuve el día, estuve ya en el momento de la salida, pero sí recuerdo cuando la producción te hizo la invitación. Sí. Y estábamos ahí, entonces cuando él le dice, Virginia, ¿a usted le gustaría participar? Entonces, Virginia, bueno, si usted me dice, yo voy. Porque normalmente... Si usted me dice, yo voy, Betty, hola. Gracias, Betty. Todos de alguna forma en ese momento a lo nuevo o a lo que no conocemos, como que le ponemos un freno. Pero cuando yo llegué esa noche, ya en el segundo día, y me senté a platicar contigo, te sentí tan libre, te sentí esa niña con una felicidad que nadie podía borrar de tu rostro esa sonrisa. ¿Y sabes qué es lo importante de todo esto? Creo que es importante. El verso en la palabra de Dios dice, hay un proverbio que dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si nosotros guardamos todo afuera, pero no te das el cuidado de guardar el corazón, es aquí donde se acumula el dolor, la frustración, el rencor, la falta del aprecio. Y ese corazón entristecido termina apagando realmente la luz que Dios nos regala para poder brillar. Entonces, este proceso de sanidad que nuestras estrellas vivieron y que tuvimos el honor de ser parte, es un proceso donde, Virginia, pudimos abrir el corazón y darnos la oportunidad para un nuevo comienzo. Y tú lo has dicho, darnos la oportunidad, un nuevo comienzo, esa oportunidad yo me la di porque creo mucho en Dios y parte de creer en Dios es cuando te manda las personas correctas en el momento indicado. Dios me mandó una directora que veía más allá de lo que yo podía ver y nos mandó con usted, Carlitos, con usted y con otros pastores también que nos hacían reflexionar sobre cosas que quizás teníamos que curar. Pero quisiera que nos pongamos de pie porque el momento lo amerita. No los quiero hacer esperar más porque el día de hoy quiero que vean este preestreno de lo que fue una, bueno, no un experimento, una experiencia hermosa. No bonita, hermosa, donde sanas desde adentro para que se refleje en la parte de afuera. Le quiero presentar con ustedes estrellas que sanan. Gracias. 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 Para que puedas entregarlo todo. Y en la medida en que nosotros podamos reconocer a través de lo que ustedes están haciendo allí, el camino va a ser más fácil. La carga va a ser más liviana. Hoy nos vamos a despojar de absolutamente todas las decisiones que nos hicieron daño. Todas las piedras en este mismo hueco. Tengo problemas que tengo que buscar el gas, que si se fue la luz, que este mes tuve menos cachuelos, que los bebés tienen que tener los lunch. Te causó dolor. Por lo mismo, solo quiero darte un aplauso porque lo haces maravilloso. Sé que no se siente ahora, sí, pero tus hijos, cuando crezcan, no sabes cómo van a agradecer que tú hayas hecho todo. Corran, 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 corran. ¿Quién llega primero? ¡Sí! ¡Veo la piedra! ¿Cuántos nos hemos sentido a veces que nos ven como un basurero? Y cuando te digo eso es porque muchas veces somos ese recipiente en donde la gente quiere botar su coraje, su envidia, sus pensamientos fuera de lugar porque no te conocen o no saben de dónde vienes o lo que vives. Escribe lo que te han dicho. Va, quizás, a tener que escribir un par de palabras media fuertes ahí, pero no tengas temor. La intención de esto es que tú puedas soltar esas frases que te han lastimado y que lo que están haciendo es determinarte o hacerte pensar que vas a terminar de una forma que no es lo que tienen planeado para ti. Pero hay un grupo más de personas que muchas veces son las que más nos cuesta recibir lo bueno, analizar lo crítico y esa es nuestra familia. Uno por uno vamos a pasar y yo quiero que vayan y se esfuercen para agarrar la caja con la foto de su familia y van a encontrar ahí todas las palabras que ya sabías están aquí. Gracias. Gracias. El gran estreno de Estrellas que Sanan. Este fue un pequeño abrebocas para que usted vea toda esta vivencia que nosotras como personas de pantalla, pero no quiere decir que es solamente para personas famosas. No nos olvidemos que los seguidores, que el lugar donde trabajamos, no nos quita nosotros tener problemas, de sufrir rechazo, de tener dolores que aquejan nuestro corazón y que es necesario conversarlo para poder sanar carne. Es realmente fenomenal lo que sucedió este fin de semana, donde al volvernos una familia, como pudieron ver ahí en las imágenes, cada uno fue abriendo su corazón, contando lo que estaba pasando. Y es increíble cuando uno reconoce, Virginia. Fernanda, la batalla se la gana un 70% cuando yo reconozco qué está sucediendo conmigo. Y muchas de esas lágrimas que vieron, tenía que ver con el reconocer lo que por dentro estaba yo cargando. Lo que en ese ejercicio llevábamos en la mochila, pero que realmente era un peso que estaba en el corazón. ¿Verdad? Y eso es lo que debemos mirar. Hay un verso que les quiero leer, cuando miraba las imágenes me recordaba de este versículo. Bueno, dos les quiero leer. Hay un verso que dice, entonces les daré un nuevo corazón sincero y un espíritu nuevo. Cambiaré el corazón de piedra que tienen por un corazón de carne. ¿Por qué ese corazón de piedra? Porque muchas veces en el diario vivir en el que estamos, las situaciones que llegan a nosotros empiezan a endurecer nuestro corazón. Entonces ya nos sentimos como antes, ya nos amamos como antes, ya nos perdonamos como antes, porque los temas no resueltos, si sabes que somos muy expertos en echarle tierrita al asunto, entonces ya déjalo nomás, ya no lo hablemos. Yo dejo el tapete. Dejémoslo por ahí y al no resolver estas cosas, probablemente pareciera que no pasa nada por fuera, porque somos muy buenos para fingir y sonreír, pero ya no se sonríe con el alma, sino un corazón que está endurecido. Y el verso dice aquí, y yo les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu en ustedes. Somos carne, pero también somos espíritu. Y darte la oportunidad que del cielo se sople vida sobre tu interior es sanar ese corazón para que de un corazón de piedra se vuelva un corazón de carne que vuelve a latir, que vuelve a sentir. Y creo que eso es lo que vivimos el fin de semana. Así es, no solamente el fin de semana, sino que también lo vivimos a diario. Y una reflexión muy bonita, y la volví a recordar ahora que la escuché, no nos podemos convertir en el recipiente donde podemos recibir todo lo que las personas piensan o piensan de ellos mismos y lo reflejan en nosotros. La envidia, el rencor, el odio. La verdad, este espacio tiene una serie de capítulos maravillosos donde comenzamos desde nuestro pasado, lo comenzamos a vivir y lo comenzamos a avanzar. Mañana ya se viene el primer capítulo, la verdad, me engañaron. Yo venía hoy a ver este primer capítulo. Pero hoy ya solamente ha sido una abrebocada de todo lo maravilloso que se viene el día de mañana. Abrimos nuestro corazón para ustedes, porque nuestros problemas también son sus problemas. Queremos que nos escuchen, porque de verdad es tan maravillosa la experiencia y es tan íntima. Y es un regalo que finalmente nosotros como seres humanos queremos entregar, porque lo que más falta, Carlitos, hoy en día es humanidad. Sí, es cierto. Y entregamos un pedacito de nuestra humanidad a todos ustedes en casa. Y también el hecho de que tú acabas de decir, son problemas que quizá el ama de casa o quien nos esté viendo a través de la pantalla, siente que también lo tiene. Y es un buen momento quizá porque Dios la ha puesto justamente para ver este preestreno. Y mañana el gran estreno de poder comenzar a hacer una lista también. No escribirla sobre piedra, quizá escribirla en un papel y reconocer lo que le ha estado doliendo por mucho tiempo. Y que ahora es momento de quizá llorarlo un poco, exteriorizarlo para que su corazón se alivie y poder sanar. Le puedo garantizar, porque lo viví, que aunque uno crea que no es necesario, que no pasa nada, muchas veces está, como dice Carlos, debajo del tapete. Y cuando está debajo del tapete puede que no se vea, pero incomoda. Es momento que usted agarre un pedazo de papel y escriba lo que quizá algún familiar le ha dicho, un amigo, algo en el trabajo que ha escuchado. Que nos pesa. Que a todos nos pesan, porque no necesariamente estrellas que sanan es de fama. Son de los tres objetivos que tiene una estrella, que es guiar, iluminar y ser admirada. Eso, muy bien. Dorita. Aprovecho para decir buenos días a todos. Realmente con este preestreno, con este pequeño avance, o abre bocas de lo que vamos a disfrutar mañana, yo me quedé completamente identificada. Veo cuando están escribiendo, veo las lágrimas. Y voy a ser sumamente sincera, ¿ok? Más allá de que uno pueda ser muy sensible o muy emotiva, veía a Marían, a Marían Sabaté, que es mi compañera además en la tarde. Y todo lo que ha venido atravesando, ella compartió con nosotros que le tenía miedo a la soledad, por ejemplo. Ella compartió que le ha golpeado mucho el hecho de que su hijo viaja, a pesar de que está a pocas horas, salió del nido. Entonces, ver sus lágrimas, yo que soy madre, me llega directamente al corazón. Yo espero que ella haya podido sanar, espero que todo esto le haya servido para empezar un nuevo camino que es indistinto de la edad que tengas. Es solamente identificar, como lo decía Carlos, el problema y poder irlo mejorando. ¿Sabes qué? Mientras veía las imágenes, yo solo lo puedo describir como mágico. Mágico porque encierra todo, ¿no? Encierra un regalo que lo tienen ustedes en casa ahora, un regalo que lo tuvieron nuestros compañeros del medio que fueron parte de este... Yo no lo llamaría experimento, de este propósito. Todos venimos a la vida con un propósito. El tema es que pasamos caminando por la vida sin buscar cuál es ese propósito. ¿Y cómo buscamos ese propósito? Si tenemos la luz apagada. ¿Cómo buscas algo en casa cuando esa luz está apagada? Tienes que prender la luz. Y muchas veces no prendemos la luz. ¿Por qué? Porque el árbol no nos deja ver la visión. Carlos, la verdad es que yo estoy maravillado de lo que he podido ver, de lo poco que he podido ver, de lo que has hecho en conjunto con En Contacto, con tu equipo y con los corazones dispuestos. Hoy yo te quiero agradecer porque muchas veces la gente que nos ve en la pantalla dicen, ellos no tienen problemas, ellos pasan sonriendo. Cuando muchas veces vivimos la vida del payaso, tenemos que sonreír aunque por dentro estemos llorando. Sin embargo, somos muy criticados cuando afloramos nuestros sentimientos porque no es muy normal ver a alguien de pantalla llorando. Amigo, todo el tiempo recibo esas críticas por... Y no solo esas críticas tú. Expresar mis sentimientos. Todos. Porque piensan que esta cajita que es mágica, es mágica porque lo hacemos para ustedes. También sufrimos, también lloramos, también sentimos, también vivimos vicisitudes. Y este programa es un cúmulo de situaciones para que usted se siente identificado con alguno de los rostros que ve acá, para que vea que también tenemos los mismos problemas, las mismas vicisitudes. Entonces, hoy yo te puedo hacer una pregunta, Carlos, que a lo mejor pueda servir para alguien que esté en casa pasando un momento difícil. Después de reconocer, porque claro, reconoces en ese momento, llega el momento de estar iluminado y dices, dale, voy a anotarlo en el papel como dijo Virginia, pero luego, luego, ¿qué hago si no tengo ese retiro? Luego, ¿qué hago si no tengo esta experiencia? ¿Cómo lo sigo manteniendo? ¿Cómo mantengo esa luz viva? Date cuenta, Emilio, que la sanidad, aunque dependa de mí el reconocerlo, cuando uno va al médico, el médico no puede hacer nada si el paciente no le dice lo que está sintiendo. Entonces, este proceso donde yo me siento en el consultorio, tengo que decirle nombre, edad, tengo que decirle peso, estatura, donde me duele, señáleme. Luego de todo ese proceso, que yo ya solté, el médico viene a examinar y a recetar sobre nuestra vida. Y eso me recuerda a un salmo, Emilio, que quisiera leérselos. Dice el salmo 34, dice, El Señor está cercano a los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Mira qué interesante este salmo. Yo puedo venir con el espíritu destrozado. Así como cuando llega uno al médico de emergencia con un brazo roto, con un hueso roto y dice, tengo destrozado el hueso. De la misma forma, cuando uno tiene destrozado el espíritu, uno se puede acercar. Pero me encanta eso, dice, Él está cercano con los de espíritu quebrantado. Entonces, yo vengo a reconocer que no estoy bien por dentro, pero la segunda parte es permitirle al doctor del alma, al creador de nuestra vida, que se acerque a nosotros y que Él recete, que Él sane. ¿Sabes qué sana, Emilio? Su presencia. La presencia de Dios sobre nuestra vida es como ese aceite sobre una bisagra que deja de sonar. Es como ese aceite sobre una puerta que cerrarla sin aceite cuesta, pero cuando le pones aceite, rueda facilito. Voy a usar otro ejemplo, ya que estoy viendo la cocina aquí. Es como mantequilla en el sartén. Cuando uno pone para que no se pegue, no es lo mismo freír un huevo sin aceite o sin mantequilla que con se va friendo y tiene un aspecto hermoso y el sartén queda bien. Eso sucede, verdad, creo que tengo hambre. Eso sucede cuando nos acercamos con nuestra realidad, pero viene ese doctor de doctores, que no solamente sana tu cuerpo, sino que también sana tu alma y que también sana tu espíritu, que realmente es lo que podemos vivir en este proceso de estrellas que sanan. Y mi consejo, porque hoy estoy aquí en este preestreno, pero usted que va a estar pegado a la pantalla viendo todo lo que va a venir, mi consejo para conocer es, permita que este tiempo sea un espejo para usted en decir, yo también tengo la oportunidad de levantarme a volver a brillar. Yo también tengo la oportunidad de un propósito en este mundo y que sepa que conectado al Padre Celestial, usted va a poder brillar ese propósito con la luz, que es un regalo que Dios puso en nuestras vidas. Carlitos, y la gente también en su casa lo puede ir haciendo al mismo tiempo con nosotros. O sea, puede ir siguiendo el ejercicio y hacerlo en su casa, poner el pasado, etc. Y qué bonito que nosotros seamos aquellos instrumentos de conexión entre nuestra audiencia, porque quiero contarles que esto será un capítulo de varias entregas, de varios procesos, que si bien es cierto lo viven nuestras invitadas, nuestra parte de la familia, pero que también queremos que usted los acoja como ustedes. Qué necesario y qué gratificante saber que vienen estrellas que sanan en un momento donde el Ecuador tiene que sanar, en un momento donde las familias ecuatorianas tienen que buscar qué es lo que les está alejando de aquella felicidad o de aquella santidad que todos podemos vivirla día a día. hogares que por A o B situaciones están resquebrajados, relaciones que aún no sanan, hijos que han perdido a sus padres víctimas de la delincuencia, hogares que no tienen cómo sustentar o llevar el pan a sus hogares porque no encuentran plazas de trabajo, y varias situaciones que de alguna manera nos van apagando esa luz que todos tenemos y que todos tenemos también, valga la redundancia, un llamado a brillar. Ayer, chicos, yo quiero contarles algo que conversaba con Carlos Luis y que Carlos Luis me decía estoy tan iluminado que me siento un faro y yo estaba como que tan así como opacada porque me sentí un poco mal con la gripe que su positivismo, créanme que me levantó y me hizo sentir mejor. Y yo creo que ese debe ser, Carlos, chicos, el objetivo de cada uno de nosotros buscar ser ese faro, esa estrella que sí, que todos tenemos problemas, que todos tenemos vicisitudes, pero que nuestra fe y nuestra fortaleza sea más fuerte que cualquier cosa que la quiero apacar. Somos llamados a ser luz, ¿no? Todos, todos. Y saben qué, desde que yo soy parte de esta familia, puedo decir públicamente, antes los conocía desde la pantalla. Le caíamos bien. Sí, súper, pero ahora al conocerlos de este lado, yo puedo decir públicamente que realmente la humanidad, la esencia de lo que son, son gente extraordinaria y ser parte de exponerse cada día por un mejor mañana los vuelve grandes. Yo los quiero felicitar, de verdad. Y bueno, hemos hablado de este preestreno, ¿verdad? Estrellas que sanan, pero yo tengo a dos estrellitas que aquí han participado. Y como que yo quisiera, como para ir cerrando el tiempo, que probablemente puedan contar algo específico, ¿verdad? De esos días que estuvimos allá. ¿Qué podemos compartir de lo que aprendimos? Algo pequeñito que tú veas ahí que viviste este tiempo. A ver, Vivi. Ay, me la pones difícil, Carlos, porque ha sido un proceso, como tú lo decías, donde, como también se lo dije a Fernanda, yo voy abierta a que pase lo que pase. Creo que también esa es clave al momento de iniciar un proceso de sanación. De estar abierto no solamente a contarlo, a reflexionar, sino a que Dios toque tu corazón de la manera que lo quiera hacer. Las cosas no van a solucionarse al tronar los dedos, eso no sucede, pero es necesario dar ese primer paso. Y cuando usted vaya viendo cada una de las entregas de Fíjese Quesana, entenderá que puede que nos diferencie solo el hecho que yo trabaje aquí en Ecoavisa y usted trabaje en otro lugar, pero que los problemas no se miden por la fama, no se miden por los seguidores en Instagram. Los problemas, usted se va a dar cuenta, que se verán reflejados en esta pantalla, donde nosotros también luchamos un poco con lo que dice el resto de nosotros sobre el rechazo. Y quiero detenerme ahí, y yo entré hablando del rechazo justamente porque lo viví. De hecho, entrando aquí a Ecoavisa, de una parte de la audiencia, tenía un poco de rechazo y lo acepto. Pero en ese momento me costó un poco, y en un momento de mi vida, me perdí un poco al intentar complacer a todo el mundo, cuando me di cuenta que el rechazo es parte de la vida, y que hay momentos en los que tú tienes que decir, pero un momento, aquí está mi esencia, y esta es la forma en que voy a lidiar con el rechazo. No queriendo complacer a todo el mundo, pero quizás escuchando un poquito para ir modificando. El rechazo nunca debe de cambiar tu esencia, pero sí puede cambiar ciertos comportamientos para llevarte a ser esa estrella que algún día fuiste. Una estrella aquí, Virginia Limongi, está Fernanda Gallardo el día de hoy en el preestreno, pero mañana en el gran estreno de Estrellas que Sanan estará Mayra Jaime, la china Dina Muñoz, Marían Sabaté, ¿estará Ricardo? Estaremos ahí. Estaremos ahí, me dice Fernanda. Estarán todas estas estrellas, Pamela Zambrano también, que abrieron su corazón. Y se los puedo decir desde mi punto de vista, como tú decías, yo llegué a ver a muchas famosas o a muchas estrellas que las veía en redes sociales riendo. Y al momento de abrirnos y escribir nuestros problemas, el rechazo y los pesos que cargamos en nuestra vida, me di cuenta que hay muchas cosas que callamos y que, como dice Carlos, endurece nuestro corazón. Súper, súper, buenísimo. Fernanda, por favor. Yo quiero hablar de las estrellas, porque creo que en redes sociales también a veces se sobredimensionó el hecho de que esté de renacer de una estrella. Y cuando hablamos de una estrella, es la estrella, como lo dije a un principio, la estrella que llevamos dentro. Cuando quizás nuestro jefe logra pagarlo, cuando quizás nuestra compañera de trabajo que no nos quiere logra pagarlo, en cualquier ámbito laboral, en cualquier ámbito de esta vida, quizás un familiar logra pagar esa estrella. Quizás hasta la persona que elegimos para pasar el resto de nuestra vida, como su pareja, quizás apagó esa estrella. No tenemos que permitir que nada ni nadie apague esa luz que tenemos. Porque esa luz y lo que irradiamos a los demás es lo que nos va a caracterizar, es lo que nos va a dar la vida. Si nosotros nos apagamos, ya apagamos esa luz, ya apagamos esa estrella, perdemos nuestro norte, perdemos nuestro horizonte, dejamos de cumplir metas y sueños, nos olvidamos de quiénes somos preocupados de que la demás gente vea lo que quieren ver. Y finalmente, al final del día, ¿quién está con nosotros? Nuestro círculo de amor. Y creo que para ellos tenemos que encendernos, para ellos tenemos que tener esa estrella y esa luz. Saben que al final lo que se volvió fue una oportunidad para recibir una palabra que transforme nuestro pensamiento. Porque fue lo que se vivió y es lo que vamos a traer durante este tiempo en cada capítulo que se comparta. Y pensando en esa palabra, quisiera dejarles este proverbio que dice así, escuchen, dice, La palabra adecuada en el momento adecuado es como una joya hecha a la medida. La reprimenda oportuna de un amigo sabio es como un anillo de oro que se desliza en tu dedo. Entonces, mira qué importante esto. La palabra adecuada en el momento adecuado. Ese amigo que trae una reprimenda, es decir, que viene como a sacudirnos por un momento, se vuelve como una joya, como ese anillo de oro que cae calza perfecto en el dedo. Esto fue lo que nuestras estrellas vivieron ese fin de semana, esa palabra oportuna. Y yo estoy seguro que conforme vayan pasando las entregas de este proceso increíble que se vivió, este tiempo sea de palabras oportunas en el tiempo adecuado. Quiero animarte a que tomes eso en tu corazón porque realmente ese es el propósito. No es únicamente para divertir o entretener, eso es bueno, pero principalmente es para hacer una puerta abierta que te haga una mejor persona, una mejor familia. Así que en cada entrega que se haga, recuerda que habrá una palabra oportuna y adecuada como un amigo que viene a desafiarte ahí al otro lado de la pantalla para que sean esas palabras como una joya que calza perfecto para tu vida. Así que no te pierdas de este tiempo. Yo los invito a que mañana se conecten, sean parte de esta oportunidad que va a ser un tiempo fenomenal. De verdad, qué buen tiempo. Muchísimas gracias por abrir su corazón y tener esta oportunidad de compartir. Muchas gracias a ti, Carlos, por el día de hoy. No solamente por toda la experiencia de estrellas que sanan, sino por venir en este preestreno y mañana el gran estreno. Y obviamente a una de nuestras estrellas, Fernanda Gallardo. Creo que como tú lo decías, es necesario y muchas veces el anillo resbala tan fácil cuando nos permitimos sentir y reflexionar, pero sobre todo sanar. Eso. Ha sido hermoso. Bueno, eso ya está.